muy buenas gente bienvenidos a la tercera parte básicamente de bueno pues este pedazo de draft de ministra que estamos haciendo y bueno como notaréis la cámara está algo diferente porque es esto porque es algo pero una cámara de hecho como dicho antes diferente a lo que suele grabar porque ha habido problemas personales y básicamente hasta más o menos quizás un día o bueno más o menos unas horas no poder recuperar esta cámara ok simplemente eso así que bueno por menos este vídeo y no sé si uno no que venga se dan con esta cámara será con otra cámara ok pero por ahora bueno hay que acostumbrarse a que voy a grabar con esta cámara este vídeo y bueno por eso un poquito los antiguos capítulos básicamente entre los capítulos de la anterior parte básicamente la primera parte conseguimos hacer un buen mazo segunda parte conseguimos hacer un tercero casa de puta madre y ahora en esta tercera parte pero espero terminar ya de unas por todas el draft y bueno salir por la puerta grande con un 7 x ok espero hacer eso vamos a guardar mientras ok para jugar y pero eso vamos a ver si tenemos suerte o no tenemos suerte por cierto te me suscribes ok por ahí arriba de una tarjetita la cual pueda hacer clic ellos escribes en un momentito porque sólo traer muchos tutoriales buenos para mucha gente no traen mazos que son muy buenos y si no quieres perderte los te recomiendo que te suscribas ok solamente es una recomendación pero oye que eso no hace un favor a mí y tú no te quieres ningún mazo del estilo ahora sí vamos a esperar a ver que aparezca la partida y bueno pues a ver cuánta gana muy bien me gusta la mano me gusta tela un momentito voy a quitar algo aquí siempre no voy a quitar esto que es una pequeña pestaña ahora que se abre de la misma manera bueno cuando usan el grabado la grabadora y es más muy bien estamos pues guarda la mano eso lo cual me gusta me gusta mucho que tenemos buenas cartas me gusta bastante los anteriores partidas serían bastante bien que no sea nada mal y de hecho ganamos ok que vaya se puede ver de hecho la primera partida fue la que más intensa fue porque por literalmente estuve a nada literalmente a una carta de ganar o no ganar y gané así es siempre que tuviera cualquier cosa para ganar vidas no ganaba yo pero salió bien por suerte y bueno pues nos saltamos con la victoria voy a ser hermana rojo por ahora no tiene mucha importancia que haga al principio y de turno 2 prefiero quizá pegar más no se apuntó hasta que mejor si el espíritu fugaz o hacer incluso el celebrante ahora mismo si el espíritu fugaz no como tal dice cuando entra con batalla o una otra retroactiva y controlas en el turno vale pues en una hora por desgracia voy a hacer la celebrante o que tiene cuando atacan tiene dañar primero por lo que no creo que le convenga bloquear ahora que está con contra colgar y colgar y es un arquetipo lo mismo que ministra que son por lo que yo estoy experimentando no me hace gracia ok no es por nada que no me hace muchas gracias al creativo porque yo ve demasiado lento para ministrar y creo que la misma labor o sangre estamos jugando que es una especie de prosagro para así decirlo va muy bien no que dice activa que verla ver que revisarlo pero va muy bien sabor o sagro también por ejemplo creo que guay podría ir bastante bien hay cartas que pueden complementar muy muy bien y creo que eso colgar y de los perros arquitectos para para atrás de ministra no se va bien pero yo creo que sí lo que recomendando un poquito hay muy buenas cartas hasta ahí hay con una especie de choque que es por humana rojo pero no hace a cada cara de escritura o planes porque también está muy bien muy bien hay carta que está muy bien me gustan mucho para para atrás tíos que te valen mucho a pena mucho mucho en serio el año y a uno de bueno que me entra uno perdón se llega a la puta olla se llama la puta ya tío por esto si quieres ver las otras partes de este draft puedes básicamente en el canal estarán ok estarán debajo de este vídeo seguramente es círculo y para que una revisión por cierto es un reprim en las cuatro primeras y te quedas cualquier cantidad de tierras que te encuentren entre ellas en tu mano está muy bien el rey la verdad me gusta mucho me gusta mucho bastante voy a llegar ahora mismo lo que renta hacer alguna con prisa no hay ninguna compresión ninguna carga con prisa tampoco que me voy a morir por ello pero alguna compresión sería mal es el hecho que no si hace dos años de escritura o con el cualquier objetivo y fue de morir en vez de esto en vez de eso exiliará está muy bien tío porque porque básicamente es como el la va a dar no la va a dar no la spike creo que es muy bien que hace dos años la criatura y la auxilia y pero en vez de eso venga para el gol que lo cual mola bastante está muy bien muy bien me gusta mucho la carta creo que aquí lo voy a hacer quizás sea hacer inutilizadora no para pegar más incluso puedo jugar también la el gays o también otra opción básicamente warjinete que tiene evasión y bueno pues ir poniendo contadores no y pegando con el poco a poco de carreros obviamente y el dicho es muy importante el dicho se me da totalmente igual que tienen puede matarlo puedo hacerle cualquier cosa así que al fin a cabo estoy bien estoy seguro no siento seguro no hay mucho problema y la verdad y algunos temas que sale muy agro sale muy rápido y tiene muchos bichitos por lo que quieras o no también tiene evasión está bien está me gusta bastante el producto con esta cana también es que tiene menos calidad lo que tiene un poquito más de calidad como podéis ver yo no tonos frames o que cuando paso la mano y es que bueno pues con la otra cámara que de hecho en la que yo tenía que lo dicho dentro de poco volverá espero sí que es cierto que va mejor ok en ese pequeño ámbito está un poquito mejor pero una pasada se improvisa y punto a ver qué me hace dos tiran la mano tenemos la misma certeza de que tiene cuatro cartas útiles ahí está una de ellas vale no hace nada más esta carta el creativo que controlas óptima de más cero está final tú no si es de noche a ver si es de noche claro luego hace una cantidad de años vale pues se murió queramos hacer algo medula tanto de 2 si quiere bloquear delante así no caso por menos remover o si es de cualquier mierda que lo hagan o sea tengo interesado el choque no me importa cuando lo voy a hacer que lo haga y seguramente lo que juegues a un consejero para aprovechar bien un análisis modificadoras supongo que tengo que perder nada bloquea lo está bien la verdad en respuesta más 2 más 2 la habilidad de arrollar pues voy a adivinar antes de hacerle un choque pero este choque en concreto y adivinar respuesta muy buena jugada juntos fueron me gusta mucho de verdad me gusta mucho hacerlo y algo nosotros estamos jugando muy bien ese draft por cierto este draft me encanta como lo estamos jugando porque lo estamos jugando muy bien cometiendo ningún fallo nada por el estilo estamos jugándolo bien bien ok y eso me gusta por favor demostrando aquí calidad please mucho no lo demuestro tengo pero no lo demuestro para el efecto tres cartas útiles de mano puede ser descarta que no conozco su parte me parece bien se hace de día esa carta vale es un licanto por detrás de verdad bueno pues dos cartas útiles la mano para encontrar maná blanco parece algo más con ello y no no ha sido el caso pero bueno tampoco me pase mucho no me importa mucho verdad son cinco yo si me bloqueando solo que tiene daño primero yo voy a intentar hacer el combate y si me lo mata pues por parante no no pasa nada pero yo intenta hacerlo sin bloquear significa que si lo tiene el combate y es obvio y por segundo lo tiene justamente de un trabajo como los demás temas 3 a un traje y punto cuando tiene el choque el grado ahí está básicamente me conformo a lo que hace en medio al fin y al cabo lo que tira para delante y punto poco más aquí pienso puedes cantar esta carta si veo que se pone en peligro la situación con espíritu fugaz de descartos a carta al gays y puedes ir al cementerio para poner tokens son agua que tengo que tener en cuenta es muy importante se puede venirme bien y la verdad aunque hay que conoce esto y esto que mortal cuando entre al campo de hoy hacía hasta una carta activo de un cementerio si lo que te acredita fue decir a esa manera vale que una gente pierda vida y el ganado vida y tiene que elegirla bien vale me refiero tiene que elegirla bien por el tema de que yo pueda le dañar primero a este bicho exilado tres cartas de mi cementerio para no me la blanca es que cierto pero si me va a bloquear por ejemplo lo hago si no no me conviene la venta aquí es lo que tenemos claro en la ventaja de cartas tiene mucho menos carta que una mano tiene una carta vaya yo tengo tres obras y la tierra es más que falta de hecho voy a pegar me encantaría pasa el año me lo voy a venir de bajar el gays camino vuela me encantaría pero para atrás me encanta sobre todo no es tan bueno como el de 21 20 y antes pero es un vehículo tiene mucha habilidad porque podemos salvarlo blinqueando y descartando carta podemos darle al primero con un mal a blanco que no hay un montón un montón de cosas que no viene bien un montón de cosas se busca una carta cualquiera en su biblioteca no eso es un peligro para buscar la que quiera así que una y así tiene la puede buscar y le vendría bien incluso y no la revela ni ahora nada la cosa una cosa tío quiero que tiene mano sale va a ser de utilidad es decir removal o removal como será parado para el bicho se habla de cualquier mierda pero al por el cielo tiene que estoy seguro pasado años pues venga son seis van a seguir a hostia ha sido bastante buena dicho me ha gustado un viejo al gays y ver a retorno aún poniéndonos en la situación de que tenga removal aunque tenga una ira perdón una cantidad de vidas igual a la mayor resistencia entre las otras cripturas que controlas tres víctimas no no está bien tendré que dejar volando y así intentaré matar la cara no me queda de otra entrenamiento y tres por arriba 266 es un bicharraco en un bicharraco la carta una puta mierda que tenerlo claro la puta puta mierda pero un draft sí que es cierto que yo dejé de incluso en este en este mazo en este tipo de mazo de que costes altos por lo mismo para no quedarme sin follo nunca por 414 que cada que tiene controlas con una resistencia mayor que su fuerza asignó una cantidad de daño de combate igual a su resistencia en vez de a su fuerza vale pues bien 33 ahora y un 44 no ahí está de hecho señala está muy bien me encantaría por favor cometer errores de ganar con el 33 te lo pido incluso con el 66 abro que es durante tu turno en vez de su fuerza cada que va a controlar con una resistencia mayor que su fuerza haciendo cantidad de daño de combate igual a su resistencia en vez de su fuerza pues no se acaban de quitar esto pero creo que es sigue estando no mi pregunta creo que siguen estando así que bueno no me la voy a jugar voy a pegar de 3 por el aire y punto o sea sirve matar creo me cae otra de hecho para buscarse la carta se busca una carta muy pobre para que buscan 6 y este tío no creo que se ha buscado pero hasta ahí me apareció en una carta que buscarse eso bastante en mí bueno pues ahí está mano no haber dos contamos unos 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 de entrecrituras de control hasta el artefacto en ganamiento activo no no entero esto lo compro aquí no pero ha sido una carta muy buena está por 1 1 2 que el entrenamiento está muy bien por un manera para que para winnie puede venir muy 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 bien la presión te van a seguir ahora vale sigue sin poder pegar bien lo que me hace gracia que sin pegar bien sabes es de hecho eso si pega a la vuelta de una hostia flipante pero tiene que ir pegando ya sigue pegando ya sólo por el tema de que si no pega la línea de garaín yo quiero matarlo quiero matarlo a ver cómo lo hago pero quiero mandar lo de cualquier forma yo no creo que tengo la solución pero tengo la solución a todos creo que bloqueo son cuatro daños durante mi renta matarlo en mi pregunta de rame renta matarlo creo que había hecho un lugar y punto porque quiero como la forma de aura te puedo jugarlo por termina de cementerio y le pongo en forma de aura y a un bicho lo cual creo que a ver el potencial de ello bueno no está mal lo mejor por lo que agargan tu hablo menos por ahora no creo que en dos turnos de infinita dos turnos de infinita de puntos y de simple como aquí obviamente a ti me da por strike el bicho este son seis putos años día por el aire dos turnos en dos turnos está fuera el más que me gusta mucho más como he hecho creo que es de los mejores drafts que estoy jugando y que bueno pues se nota un montón aparte y no si te lo veis para mezclar mucho rendimiento de la línea ok ya nos deja bajar a 1080 de mayor para dejar que entra a todo ya por hablar está haciendo gilipollas por hablar y va a dejar que entra a todo lo digo en serio no lo menos voy a bloquear hombre que queda cago y completamente y haces ahí voy a un bloquear aquí y lo demás se puede pasar la verdad y va a cagar pero bastante tío basta bastante recata mi cementerio perfecto y así se puede resolver perfecto creo que me siento de lo mejor que he jugado y de hecho estoy jugando muy bien muy bien me gusta mejor y de muere tres cartas de tu biblioteca no mueve tres cartas y cuando éste muera puede exiliarlo cuando lo haga realizado no regresa que trativo de tu cementerio tu mano vale espera encontrar algo útil tres tierras perfecto pues venga 4 0 en 4 0 en el draft por poca broma ya estamos amortizando el draft entre comillas porque conseguimos 1400 gemas no son 1500 pero me da para jugar otro draft y me dan encima cuatro sobre los tres sobre está muy bien está muy muy bien vamos a ir jugando y vamos a ver qué tal ok y es un corte y vamos a la siguiente partida muy bien murian sin duda ni miro la mano más se recupera y está ya por ende me queda me queda de otra lo que me quita lo que me quita lo que me quita la celebrante y aquí quitarme esto de marco porque no tengo ningún otro vampiro para aprovecharlo así que se va a quedar así la mano simple y lamenta si venga 5 es jodido tíos muy bonito y un montón pero vamos a esperar si podemos remontar la partida a la que das una verde mara rojo perfecto un buen robo es un buen robot y me ha encantado y por lo menos tenemos cositas para hacer cuando estucar la gana y combate a un jugador podemos crear una ficha de sangre si no vamos algo útil que nos valga podemos usar fija de sangre para filtrar y filtrar es útil y esta carta no importa mucho por lo menos para ahora si quiere pegarme que no es nada ningún problema y para antes son cuatro años en una renta propiedad está claro y la mano pinta bien o como un día como como ganen comunican 5 joder vale es esto es un lobo muy bonito diseño por cierto es un miniló bueno o sea como un cachorrito el concepto le comenten turno se contrase otro la policía tramo no encontrar más o más o menos sobre el mismo paso este dicho y cuando él está muy bien me gusta el albicho como paciente se parece a la aspirante luminarca pero delicante oposición para luego y está muy bien está muy bien ese me gusta mucho para este es o trick podemos ponernos muchos toques de sangre y podemos filtrar y arreglar la mano con ello lo cual me parece muy bien lo que tengo que hacer quizá me voy a pegar dinero son cuatro son cuatro generalmente y hacer las celebrantes actúas como tema invitada agresiva y está agresiva aparte arroyo hemos de poner un token de sangre con la cual ya está bastante y si aparte si lo hacemos o trick podemos ponernos el stock en de sangre o que se estudió por 45 dice que siempre que el chamán es esto macho el chamán ese ataque puedes buscan turística una carta de tierra básica que no que no compara un tipo de tierra con una tierra que controla la llama clara no para llamarla dice con esa carta en el campo de ella y luego para dejar ok y dice por seis manás joder tiene puto caro una ficha de que está insecto verde 1 1 y con aquí contamos unos 2 sobre ella donde tiene la cantidad de tipos de tierra básica que entre las tierras controladas yo tuviera sólo como sorcería bastante media verdad bastante y muy 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 bien pero no se limita el paso es lo que es como quiere hacer él no no está más jugada de pegarle dos volando no tiene ningún alcance y es para ganar por ello y ya se pone la tierra de turno no solamente petar un toque de sangre descartar y robar cartas así de simple solamente para encontrar algo mejor algún remover algo para quitar un sitio en medio cualquier cosa para pasarle por encima con esa batería cualquier cosita tío es simple cualquier cosita y el empolio he dicho con tres victorias más podemos conseguir un 7 0 en el tercero sea un récord bastante bueno me encantaría por 525 vale no permitirán nada pasa combate no nos pasa como el antiguo loco es cuanto a carta claro no tengo no jodas bueno es de moda me gustan usar romans de usar robos remover no quiero seguir más toquen de sangre por el tema de que no quiero aprovechar claro que es este pero creo que vendría bien hacer lo que vendría bien incluso hacer eso la esencia maternal que esta carta que es muy buena y quiero aprovecharla muy bien pero creo que la mejor van aprovechar la prenda aquí e ir pegando por el aire porque con pegar para ir a ganar porque es la victoria la primera victoria como porque en que abuela de esta forma tengo de 3 son tres y siempre son tres y puntos vamos a dejarme interesado bueno a ver descarta la carta de la mano yo digo es remover no existan no es que en cuanto entre ya puede hacer que algo tengo que ser en turno pero es remover así que puede ayudarme en parte ni bloquear lo que hizo que no voy a venir y por 5 pues idearle con el torneo sangre un lado tan grande bastante grande no ha muerto el bicho pero casi me pega o no me pega he decidido dejarme las cartas de la mano el combate a ver si me deja pasar a combate por favor no tiene nada para ir por aire en nada nada pero en serio dice esto no puede bloquear de sangre podría se me pasa un poco y un vistazo algo es algo en que me conforme a ti y tenemos uno que por desgracia para nada si estoy seguro que lo descarta de llamó remover llamamos cositas para la paridad nos combate y llamamos todo lo normal de un trasno así que creo que podemos encontrar la respuesta aparte la que tenemos en la mano por tres un dos tres con bien liberal y pero fetijan a la apertura de perturbar para perturbar por dos no me sea amplia por su parte vaya voy a mirar me descata de la tierra hay un mes y no son menos útiles no es coño en el futuro ya sé que no pueda bloquear quiero que no me lo que en verdad tengo que pensarlo en el momento lo bien el 3-5 si voy a pegar por lo menos que el 3-5 era para bloquear yo con eso me conformo me conformaría así descarto robo voy a responder supongo me tiran toque vale pero de grabar cosas malas por favor te lo pido bueno para pasar a combate como se ha pasado combate porque tiene muy poquito bloques y lo que tiene que acabo me llegan a poner incluso más toques de sangre así que me conviene me conviene bastante perfecto increíble voy a pegar hay que aplicar con el 23 de aquí se hace pegar de 3 está muy bien con el otro y también con el 3-2 también está muy bien pegar y con el 1-1 incluso de 1-1 si se muere como toque de sangre y encima luego vuelve como ahora y como ahora me encanta que volviera es lo que estoy buscando de hecho así que para antebrante por el 3-3 también agua está bueno hay forma gente hay forma de poner toque de sangre y hacer cositas se mueren los dos y ya no si tiene que bloquear para no ahora tiene un combate que la mano suma menos no no me explico tendrá tendrás un poco si tiene para darle más o más o más o malo ahí está el mando más o indestructible y el mando más o bien de su estilo que ya está bueno pero no como los pocos de toquenza sangre y si no tengo para matar algún vídeo y no me vale 6 8 8 8 8 9 porque este 7 si no siempre como una otra criatura no dice cuando de cambio de abarano es hostias con el alcor o con dice para girarlo sacrificarlo y el objetivo tiene menos y menos de aquí donde quieres el doble de la cantidad de ficha de sangre que tengo tengo una son dos básicamente simplemente son dos cuando muere un texto es otro y me duele bastante pero no huele simplemente eso y pues pensando un poco a quien le pondré laura el abrazo de un bicho que me sea útil obviamente y que me da una buena hostia claro es que odry puede ser que te quede seis entre comillas se va a morir seguramente por el camino o se la ponga el toque que fuera alguno no hay llamar no habrá que verlo una partida muy disputada y pone un literalmente bueno los turnos mira pero perfecto son tres un tipo de tierra básica que no yo lo puedo hacer es nuevamente a jugar fango algo tío o juega nadie tenemos que un tipo de tierra básica que no controlará antes van a encontrar solamente lleva solamente selección llamada a la vista de revoca así que me conformo me gusta no un bicho es un bicho no me como un cuerpo en la mesa y de presión a otra cosa cualquiera descarto robo espero que sea útil que robes cuando entrega un daño cada pariente por aquí básicamente me tiendo a intentar meter presión triste pero cierto algo lo que puedo hace un daño con la ponente y que una ficha de sangre no está mal eso es un 32 y en vez de cual dicho es tiempo que han dejado para cambiar lo que me conviene más me conviene mucho más porque entonces quito el venciendo el tema de pegar no se ve de verdad la fuerza de ese bicho no en combate y bueno pues se ve que al mismo la situación no puede ser parte de nivel gas me estaba bien me está jodiendo de las de la grave tiene que estar muy loco para pegar tengo un bloque así que me parecería muy raro que llegar 333 el toque el toque en sí te lo compro pero pero 35 ya que te está dando vida a todos turnos tío no creo que le convenga ahí está con tres y también te lo esperaba no lo veo pero algo para ponerlo que se para dar el son menos para para hacer lo mismo para poner por mi sangre y eso es lo que esperaba pero bueno ahora me salgo que por cierto pensándolo bien aquí tiene que bloquearme no créeme que tengo razones para ello encima de otric ya pasa combate y él tiene que ver qué es lo que tiene que en este caso no es importante y me da mi pegar por ejemplo con el toque no está mal el a cambiar el rumbo de la partida para así decirlo no estoy haciendo lo bueno lo que él quiere hacer siempre por cierto es lo bueno porque aquí si es uno 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 no tiene ningún otro licante por lo es triste es bastante triste la verdad pero bueno no es que el dejo a la tí pero espero que me salga bien la jugada ehh si me salgo solamente como conjuro eso no me acordaba de ello que feo tío solamente como conjuro eh no me acordaba de su habilidad y me duele me duele bastante como en la toque en otra vez pero no ahora como antes de ser el alcance y entrenamiento una opción me está doliendo bastante un montón está bien venga y de vida no puede otra cosa de otra cosa que quedarme para admirar es que de otra no tengo tío no pasa otra cosa pero con todo son ocho y tres son y a la vuelta y el trabajo de 50 importante mucho mucho por saco y que sea algo de estilo si no para que para nada bastante bastante mal no hemos salido y no le da futuro no pasa absolutamente nada muy grande un factor muy importante muchas partidas muchas veces ok así que me ha bloqueado mucho un montón y espero que eso voy a intentar agarrar un poco más de vídeo pero no se alargue mucho más la mano es muy buena muy buena porque tenemos muchas formas de hacer daño que en este caso tenemos que ver que sería básicamente bueno ha visto otro tiempo más ven en tarde tiene remover a la mierda pero quien intenta la tía si está en el turno de cualquier por ejemplo se va a ponerle encima el abrazo y una vez y de hecho salió muy bien aprovecha es muy bien esto presencia materna por aquí y cada gente un control tenemos una es un convicto que está muy guapo y no sabemos una vez de hecho la primera parte que subí de este vídeo y lo necesario hace una paración aparte empezamos a jugar salió y madre mía como estaba y estaba muy bien como no significa muy brutal si no mata adelante pero yo ya de pegado de color por luchado lleva tragos a removar y esto vuelve forma de agua así que bueno no está todo perdido una criatura dice adivina uno y luego roba carta una pregunta en este caso puede aprovecharse a mí a sí misma por lo que veo y pregunta pero para que lo notaba puede aprovechar a sí misma y no está mal ahora no está mal pequeñas silencio esto pero el 5 si me creo que lo controlas para aproveche que aún son vídeos así se va a brecha a mis favor crecen por lo que entiendo y aprovechar con esta criatura entre ambos te puede sacrificar una criatura clara para sacrificar ella misma el tiempo siguiente por tres manas adivina uno y robó carta y se ha puesto un toque notos y es también para pensar el corte a rentable verdad no que no se ha rentado sonido bastante rentable vale se va a cargar seguramente menos 3 de los 13 días pero madre mía pero que quiere hacerle al chaval hay exigna la carta no está mal claro no puede poner agua encima muy bien muy bien voy a pegar antes que nada por si más en el blog ya así pero me rentaba podrían salir en estándar algo de aprovechar algún más así raro de aprovechar pues no tengo idea pero bueno ahora que verlo no quiero llamar el mazo dicho con esta carta se ve que a nivel aquí falta un vampiro para hacer esto dice que lo que esta carta dice que no contratimos un acero está muy bien y amplio objetivo control hace una cantidad de daño personal como remover como remover me gusta mucho más que como otra cosa así que hasta que no encuentre yo remover esa carta no se mueve de ahí y bueno pues a las tres vidas perfectamente pero prefiero hacer lo que he dicho me gusta más y en la cara de 4 de hecho aquí falleció mío no me van a dar cuenta pero en el fallecimiento no tiene que jugar esto porque porque estaba como suerte solamente como concurso me gusta con todas las cosas pero yo iba a decir si lo mejor si esto fuera como como surfer y final su turno ponía los toques la partida era simple la jugada pero bueno por suerte no puedo hacer mi turno su escritura o planes gol que no y vale y gracias a los años y pegar de uno porque gracias que no se puede para mí 4 esta partida creo que creo que mucho no lo que tenga tenga algo muy muy bueno pero yo creo que podemos cuesta ganar ya no las cuestan muy grata quiero jugar es porque el auxilia hostias pues me acaba de reventar en la mitad porque el auxilia tío me acaba de freír y ahora mismo no me acorda de eso que exilio la carta ha sido una carta pues una pura de una pura podemos poner más tokens y ganar por aire ganar por aire así es simple bueno más de mucha gracia misma partida tiene muchas cartas de la mano demasiadas cartas y puede dar la vuelta a la partida como quieran o sea no es complicado por cinco en dos cinco que vuelan aquí con otra carta de cementerio se lo hace roba carta voy a exiliar dos cartas de que para tu cementerio no tiene vale excepto la tierra vamos a ver si pasa combate o no pasa combate acción ya si quiero poder remontar la partida si quiero ir bien por la partida tengo que aceptarlo ya y a ver si poquito en ese bloque de medio que es lo que a mí me duele no está mal robo ya conformada la verdad y espero siguiente turno poder hacer esto a todos hacer luchar y que saca ya la partida cuando toma por culo lo que es suficiente de un bloqueo de encima encima tengo también esto para matarle cualquier bloqueo cualquier atacante así que creo que no iría tan mal otra opción aquí cuando vaya yo sería dar más o más a todos y este luchar este vampiro con el 25 a ver valen se critican bicho se criticó yo otro cualquiera y acabo de ver una jugada muy buena me gusta mucho acuera vamos a rezar pero no tenga remover venga va pero voy a intentar lo que pero quiero que para que no pueda ser lo revés y pasa lo revés ok que si no ha sido menos no me vale un pariente objetivo y regresarlo en respuesta a mi mano que no se atierra que controlas a mano de su propietario para hacerlo supongo estábamos perdiendo el control a la partida y vamos bien a partir de presión no quería dejar darle mucho tiempo por desgracia está sucediendo eso las vidas mi interior vale son cinco más estudiamos también digamos lo que se llevamos también en el drag que me está valiendo un montón la partida de la partida bien me está volviendo un montón en el cementerio así para con más no voy a bloquear creo que no me conviene hace cinco años para darme las dos si quieres voy a hacer daño aquí y de adivinar un poco esto no nos hace falta no es que no me hace falta no es que no le va a dar uso bueno no era un buen uso y me voy a dos creo que si me sigo muriendo por mucho que quiera vamos a intentar de poner esto aquí encima y voy a dar uno para que se simula un remover simulo cualquier un farolillo hombre que nunca está más el tema que me ha exiliado el gate que ponía con ellos dos toques en el campo de raya madre un montón montón porque por ejemplo me daba la vidilla ese bicho voy a poner más toques y bueno contestó que entrando para el aire que quieres tocar con alguien solos pero un poquito para muchas comillas me encantaría sin ninguna duda y podrían muy bien en el mazo no sólo en este un mazo por el estilo perdemos dos partidas damos 42 no me parece mal que podemos rentar lo que hicimos indicar a mil mil setecientas que más creo que era si ganamos ahora conseguimos mil y algo que más ok y bueno un poco de sobre creo que en 45 sobre sobre y espero ganar pero y no hemos tenido muy buen traspietro pero por lo menos hacerme un par de partidas más una más y rentarlo más rentar mucho más obviamente ahora mismo si pierdo me da igual ha conseguido muchas buenas victorias muchas buenas recompensas como he dicho ya a mil 400 gemas más las que tengo a la media para jugar a tratar premiere y encima consigo sobres muchos sobres o sea que me conformo pero bueno vamos a jugarlo y a ver que me gusta la mano turno turnos 2 y turnos 3 simplemente digamos dos copias tenemos nosotros por favor lo pino y yo saliera para que salga bien de verdad cuando verde 3 y muy agresivo que tenemos otros muy agresivos es lo que está buscando y con el 32 aún más un poco nada más porque arroyo y sobre todo ya está el turno el 112 veces y el que hace un baño de cuando entra una cosa rara no las pompias y detrás de imagina la sería muy muy feliz no sabes aguando ni de puta coña voy a ello como tenga ir a mi cama en la puta me duele me rompe planta pero intenta poner todo con la mesa yo no creo aparte yo sí igual a mejor negro que lo compro pero jugando verde no hay ninguna ira posible y yo no con el mazo no turno 4 1 4 nuestro su turno de 1 4 a los 2 muchas gracias madre mía la salida tío ha sido turno dos bichos pero bicho grande bicho que tenga de 3 no ha dicho turno 3 bicho turno 4 bicho 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 simple y llanamente súper rápida y muy rápida pero a ver cómo vamos a ver cuántas que más conseguimos ahora que ganamos aquí ya hemos rentado quiero ver los otros cuántas cuántas han sido 1600 gemas mil 4 sobres perfecto no sé de 1805 sobres y por último dos mil 206 sobres es una barbaridad una presentación tío no una presentación y un drag porque hemos abierto los tres sobres para guardar y luego seis sobres que abriremos un buen muy heavy muy heavy dos cuantas son dos victorias más que verán si dos victorias más y el draft lo ganamos tenemos ya para la hora como ya casi a punto de hacer una hora grabando el vídeo pero no quiero hacer más par de tiempo se va a dividir en muchas partes de vídeo y no quiero eso tarde en exportarlo o no tarde no paso ya de ser más parte la verdad pierda o ganas me encantaría la verdad que yo soy de la mejor salida que me he hecho mi vida y para la mano y tengo tengo que quitarme otra mano muy agresiva me gusta mucho que salga así me encanta de hecho tenemos otros madre mía tiene que impresión al saco madre mía en los bichos de 313 de 3 o mira esto este es el que siempre que nosotros controlamos que lo que decía siempre que siempre que la de sangre siempre que es una ficha de sangre si contra 5 más y ya sangra transformas pero está muy bien luego básicamente casi a la carta muy bien dice cuando muera por el control de una carta llamada multitud e inunda mostrarle ponen tu mano y luego para acá vale bueno para esperar por ahora no es una de acuerdo ahora me encantaría encontrar el modo de transformar esto es que es muy complicado son cinco tíos son cinco en graf tengo tenía otro y tengo que tener un montón de cositas para transformarla porque si no no es que es complicado es muy complicado claro entonces pero se puede acumulando poco a poco se puede hablar de mi ciclo se puede no pegar y hacerla con pura sangre de volvaren y voy a pegar sería pegarme 6 en este caso quizás muy importante mi mano mi mano es mucho mejor que en cualquier otro sitio obviamente yo creo que remover tiene remover cualquier cosa tiene el que son tres y sin el turno voy a pegar más llegar incluso pero con este quiero contador aquí ya le cuesta mucho más bloquearme no se trata de con este tipo de espera con estos tres me viene bien o me tenga remover que lo maten seguro puedo pegar un poquito más además para completar a ti y en salud a por favor y tiene remover por lo ya perfecto de esto iba al mazo de básicamente así como que que sea súper agro como está buscando que saliera básicamente el objetivo de haber dedicada como infrecuente en esta expansión carta rara de teros por ciento y bueno como insincuente ya que claro estando por ejemplo que no te hicieron habiendo carta que pueden hacerlo por tres manos perfectamente pero y tal como infrecuente está bien yo lo veo bien ok antes si voy a cerrar a por tres manás cargarte en plan y cualquier un bicho lo que tú quisiera bueno un plan es porque era un bicho por tres manás está muy bien pero ya como que no tampoco para tanto para aprovechar me gusta otra y robados no hay pierdo vidas ok pero la vida de quito un poco 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 me parece genial es un 3 2 ahora es más grande creo que incluso lo que tengo la mano me va conviene más en el cementerio así que voy a hacer que no pueda bloquear y yo tengo una buena hostia me pegaré mucho digo me dejó a mitad de vidas no me voy a jugar no me hace gracia dejame la mano para descartarla con cualquier otro bicho y son muchos son muchos literalmente así que tú no tengo letal siguiente turno si logro ponerme por ejemplo un token de sangre tengo letal así que hay que hacer mucha prisa en matarme hacer cualquier cosa pero tiene que hacerlo ya o con un bicharraco o con un bloque luego todo está en la mano se arremó al tío o sea cualquier medida de volver a la mano creo que tendrá bichos y poco más que por cierto hace una carta en Instagram la cual está cuando un comando en un montón y que está cuando se aprende a jugar en Legacy y que tiene un precio bueno pues que es un poco de loco ¿no? de lo contra de comillas son infrecuente pero creo que en el camino está como 5 euros por ahí y me dices por qué Cristian pero básicamente te permite dice que por un maná tú contrarrestas ¿ok? un hechizo que no se haya jugado de la mano ¿vale? quiero que esto lo traspasemos a formatos más antiguos como puede ser puede ser comandre puede ser móvil puede ser legacy y veréis la potencia que tiene esta carta y luego van a la parte tres manás y pagas tres manás y total es el click lo que juega normal se convierte en una en contra normal y corriente es una carta muy potente o sea un poquito con esa carta poquita broma lo cual me duele me duele mucho por dentro pero ok no pasa nada esto exilia es la tres cartas de tu cementerio al corralto está tapeado esta tape aprovecha ok sacrifica por un dato bueno pues no de cualquiera mejor si dejar ese vuelo y me deja a mí un pequeño aprieto entre comillas un pequeño pequeño aprieto un pequeño aprieto para que lo mejor traiga para hacer cualquier cosa pero no me claro así tengo que joder un poquito más el tema de bloquear y atacar y eso pero creo que voy a atacar con todo creo que lo mismo que me de mi me rienda atacar con todo no tiene amigos muchos bichos letales que me vaya a matar sí o sí sin ninguna duda así que creo que bueno se puede se puede vital no voy a tener pero llevar la mesa y esto obviamente está como ahora y yo jugaré eso también un par de tokens daño de entre sí así como mínimo dos daños y nada más a más tres sinceros bloquear entre 4 y con el 2 todos quien sabe no tengo ni idea la verdad no tengo ni idea la mejor lo hacen ya que es de cada una carta exilio el próximo paso final una pequeña apuntada vale vale madre de dios está pensando pero tiene que pensar el bloqueo último antes sin entrar tres daños y bloquea como he dicho para llevarse la mayor cantidad de criaturas de mi parte por delante así siempre así también está bien mi cargo 20 al 12 este y otro que se que pasan 5 o cabra más gente que pasan 5 aparte un toque de mierda es lo que le dejo ahí cuando me le pongo a contar sobre la que te lo llevo controles va a ir creo que ahora mismo aquí para mismo dividir daños y a poner tokens no no quiero poner tokens tío no puedo jugarlo porque no puedo jugarlo dice pagando cuánto menos cuatro menos porque no puedo jugarlo por las garzas de cementerio auxiliar el bar las fichas como sólo se encontró un encadamiento y sólo como conjuro dolores dolor en el pecho tiene el puto pecho me acaba de reventar por la mitad no acordaba de eso cierto porque necesitamos que este bicho se muera bueno no es que haga falta pero en general sería eso ahora mismo pero no leyes aparte no la ley también un grande un encantamiento ayudaría pero no tengo ninguna misma básicamente no por mucho que el poder mismo intenta jugar que quiera puede que ahora mismo no pero con las dos vidas yo tengo algo para matarlo para hacer lo que sea algo tendré tengo para hacer daño creo que directo tengo por ejemplo que entre en el compañero pero tengo un 6 un 6 4 casi 3 palo al ponente cuando entra y tiene enrollado algo así no acuerda muy bien pero tengo cosa que estiro aprovecha el token si la juega se la juega saco abina 1 y roba carta que no está mal pero que tiene un bloque en la misma un bloque y como no tenga removerlo de la mano pues ahí se queda o tierra para cual el bicho y concer no tiene que verificar lo ha hecho bastante mal y aprende pero bueno pues nada estamos literalmente a una partida de ganarlo todo o perder bueno y ganar un montón de recompensas que no están mal ok vamos a pasar la última partida vamos a pasar a la final recuerda suscribirte para este punto yo no creo que haya llegado a este punto por el tema de que ya hayamos casi una hora de vídeo flipante verdad con lo que he grabado creo que desde hace ya un tiempo desde que empecé a retomar el canal no graba una partida tan bueno no he grabado un vídeo tan largo en mi vida en mi vida en serio por lo mismo porque me va a tardar 40 años en procesar pero bueno hoy voy con tiempo de sobra ok de antemano así que creo que pueda procesarlo bien la verdad y eso o ganamos o perdemos super simple si ganamos conseguimos bueno por las siete victorias y si perdemos y si perdemos pues tampoco nada mal pero quiero ganar obviamente quiero que salga mi nombre el brazo suscribirte compartir el vídeo hazte miembro digo lo que tú quieras hazte miembro compra en amazon y esta mano me la quedó me gusta madre la mano seguimos nosotros guapio pero que puta mano no está muy bien si lo ponen que no tiene remover como digo siempre creo que es lo que a veces lo que hay dentro y nada más está muy bien pero solamente hay que contar con que lo pone también juega si no ponerte ni cualquier tipo de remover la mano ya no es tan buena como era ok así que bueno hay que contar con ellos pero por ahora la mano pinta muy bien aunque ahí no huele a victoria no huele a victoria la verdad y sobre todo por este bicho este bicho está muy bien para ver bien y yo lo jugaría sin duda se va a lo que cuando todos todos los motivos por un manera que más quiere tenemos por el segundo número que cuando muera que eran un 22 es eso ya me queda un poco más tierras pues a lo mejor no tanto de pegar con todo me abro cada 31 no sé me hace esto me sobran tierras por eso me sobran tierras si me acabo no necesito más mano blanco y no puedo hacer eso yo he venido para el 23 siempre para pegar de ello ok para pegar con el y punto ahora volverán supongo espero incluyo y yo guardo entrenamiento el otro para que también se vaya al hombre que tienen todos los palos por ahora ha dicho el mejor sería de mi vida pero ya no me queda folla en la mano así que hay que contar con mi oponente no pues eso que no haga mucho ok y eso es complicado contar con ellos vale por favor aprovecha sacrificarse la carta no es que me haga saltar por los aires pero bueno tampoco es que me haga saltar por los aires pero bueno tampoco es que te la verdad no es que sea un mal robo la verdad no es que sea un mal robo voy a pegar con todo voy a pegar con todo doble bloquear aquí me da un doble block espero no que sea lo que quiero hacer porque bueno si no más o menos tampoco está muy bien está bien y así pasantes te lo compro verdad también está bien está bien hecho si a lo mismo descarto canta que va a ser el mar a rojo en este caso me ha dicho la mano por si acaso robó la mano por si mira eso eso que tengo eso que me llevo que se muere que vamos a los bichos luego contadores al mismo bicho que es lo que no me gusta a mí por el tema de que bueno prefiero dividirlo dividirlo si eso podría poner que me gustaría más poner contado aquí los contadores que tenía pero tampoco está tan más aguada ok una puta mierda jugada está bien está bien y eso tiene aprovechar puedo hacer sacrificar un bicho si no no hace falta así que eso que me llevo ahora tiene el dinero por cierto podemos ir a catar el cementerio para a ver menos de ellos cargate lo venga va dale y no porque no por lo menos no de forma óptima no tierra de nuevo no 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 por cierto que está exiliar importante saberlo cuando muriera puede ser si lo hacemos sacrificar aprovecha sacrificar huevos muy buenas energías 144 o gris nada más dedicar dos islas y no puede ser bloqueada este turno no con ningún toque obviamente pero que se llamen y no pero ya no conviene pegar obviamente esta partida a lo que lleguen si llega a derrotas y la derrota bien llegada victoria para mí la verdad tiene que escapar porque no tiene mucha ventaja de cartas pero la partida está tirando está tirando mal que no lleva muy buen rumbo pero bueno todo puede ser remontado y la monstruosidad no puede ser bloqueada de una carta en el exilio de la de 4 bajo el año claro tenemos que tener cuidado con este dicho sobre todo por el tema de que puede ser implico que hable cuando le convenga y esto no es que me haga mucha gracia a mí especialmente gracia no me hace y rebatir 2 y punto y darle turno por desgracia porque gracias a la de turno ahora mismo a dejarlo con madrid lo que con modric al mejor bloqueo quien sabe lo que va con el espíritu fugaz depende debatir 2 adivinamos uno por cierto con esta carta así que eso me muero porque toquen porque no quiero o sea quiero básicamente que sacrifica un bicho que sea útil lo que hay que sacrificar a mí que venga la mejor un pedazo de hostia con todos los bichos y bloquea 1 2 2 a ver que a ver que hacer que va a tener con que pegar pegar a pegar sin duda y está con el 44 voy a hacerlo bien bloquear obligado a ello básicamente en este caso y en contra y tiene conter pues salvo y bicho y si no bueno por la tierra negra me gusta en el top y se resuelve no me metía mucho por ahora por ahora y esto es un 15 que me hace estudiar algo del combate en turno se contraste son las criaturas que tenga una resistencia mayor que tu fuerza mayor que su fuerza transforma a la carne de catapulta y por tres sacrificar la cantidad de vida igual a resistencia de la que poder más una formata con ellos a los contener premata con ella literalmente y puede transformar así quiere no aprovechó venta de eso no tiene cartas de mano si soy capaz de recuperarme mejor todavía pero bueno está está difícil está algo difícil por cierto ok todo como que no se me encontraba de volar dos días dolores dolores en el pechito me está reventando por dentro de un serio me está reventando por dentro vamos a filtrar un poco así encontramos lo que es algún bicho que vuela encontramos un remover es que al mejor puedo jugar aquí quién sabe puedo jugar si encuentro el tema pertinente como están sino no me siento bien siento afortunada amigas grande moral como instantes esto es humano y su hermano bueno ahí están son 64 los zombies vuelan tíos poder los zombies vuelan pero éste y estos aquí vuelan porque porque en contexto podría volar de por sí pero de esto está aquí no tiene mucho sentido y que luego que pagando humanas y sacrificando otra que nos ha dicho que la ficha de que atrás con un día azul xx que no me quiera que la resistencia que todas las aplicadas joven aprovecha este que volvía de bueno carta de cementerio a tu mano y volver a remover puede ser el prioridad vamos tierra y aquí a partir de allá se acaba hasta aquí básicamente el draft creo que cualquier lo que ha caído en el que mejor arquetipo de hecho me voy a contraer y hemos perdido las veces que me voy a contraer este mismo que tiene mucha ventaja literalmente con ventaja de debajo de las piedras así que creo que recomendar guardi mis zombies y mis zombies y cuida con ello que es un arquetipo muy potente vamos a celebrar esta victoria vamos a abrir los sobres obviamente ante de irnos y nada por eso para no recuerda que si te ha gustado pues suscribirte comentar compartir el vídeo hacerte mismo al canal porque porque bueno poco a poco a lo mejor es cierto que gracias a las pequeñas ayudas que yo recibo de los miembros del canal pues estoy más cerca de comprar ese pc nuevo o quería hacer directos de transmitir muy buena calidad y hacer todo mucho mucho mejor que cada premio obviamente son mil seiscientas mil seiscientas gemas y cinco sobres me gusta a ti me gusta mucho me viene muy bien un 6 163 me gusta me gusta resultar vamos a ver aquí sobre estilo como un cabrón para que me toque de hecho antes de empezar a grabar me tocará algunas cartas muy buenas que venían bien para un tipo de especial sobre todo para estompe y cartas nueva para estompe y que está muy bien y que es muy potente muy potente a ver bien por ahí no tiene que hacer ya mira lo que hace para que yo son conines cuanto más como tienes me salgan mejor como ni ni frecuente pero compro perfecto eso paraguay winnie me viene muy bien también cuando estamos a punto de conseguir uno va a estar en una carta sin radio grabar es que es la policía van espíritus tiene una carta por cada que trae que control con la vida de volar por tres manos te rellenas la mano básicamente cuando espíritus me parece una carta que va a ser flipante tierra doble muy bien muy muy bien de hecho tenemos aquí como tienes bastante como carta mítica horror vamos a tocar de los cojones tío horror babosa tío que bien por lo que vamos a y hasta aquí el vídeo pues eso se ha gustado recuerdas como lo que he dicho antes por dicho antes compartirlo hacer al canal afírate al canal lo que tú quieras y bueno pues no tengo mucho más que decir que hay más que lo he dicho el vídeo más largo de mi canal de los últimos días en últimos meses incluso y ha dicho esto muchas gracias por estar aquí para llegar a tener por llegar a esta tercera parte y nos vemos en otro vídeo diferente adiós